Vieron que el otro día hubo una especie de pase de comedia de acuerdo de... Nos amigamos entre Uffal y... Tener la entrega tarde a Uffal. Y Uffal, mirá con todo lo que queremos a Tener, no se lo merece. No. El otro día todo bien, hicieron un pase donde aparentemente habían hecho las pases... Y hoy... Otra vez. Otra vez se pasa bien. Y Uffal tiene... Mecha cortí, ¿viste? Vamos a ver. A ver. Miren el video porque no lo van a poder crear. Tenían una guerra despiadada. Bienvenidos a Gossip por KZO, programa 278. Y ya lo estoy llamando a Jorge Lanata a ver si tiene tanto poder como tuvo para que frene a Longobardi. A ver si le puede frenar a Marcela Tener. Porque entre ocho minutos tarde, las pobres productoras... Marcela, estás pasada de horario, estás pasada... Qué divertido, qué divertido. Qué divertido, qué divertido. Un challenge divertidísimo. Y ya habían fumado la pipa de la paz. Yo no estoy enojada, ni peleada, ni nada. ¿Se queda claro? Queda clarísimo. Yo tampoco estoy enojada, ni peleada. Eso se lo podés hacer creer a un chico de cinco años. Lauri, Lauri, te quiero entregar repuntual. Besos, amor. Gracias. Chao. Todo adentro, nada afuera, se llama eso. Pero hoy volvieron a enfrentarse. ¡Impacto! Decime, Carla, ¿qué otros productos derivan de la yerba, además del mate? Yo no soy matera, ¿no? Tengo hija, nietos, todos que toman mate. A ver, un crimen ahí. Algunos centímetros más tarde. Eh, voy al supermercado. Yo miro todas las yerbas con palo, sin palo, con polvo, sin polvo. ¿Qué compro? ¿Qué tiene arriba un cordón? ¿Qué tiene? ¿Usted sabe qué pasó? Bueno, voy a empezar a tomar mate. Gracias, eh. ¿Crees? ¡No! 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 Bueno, chicas, ya nos pasamos. Vamos a entregar rápidamente para que no haya ninguna repercusión. No, para nada. Hola, ¿cómo están? Hola. Bienvenidos a GOSIP. Acá estamos. Programa 288. Pasó, Fili. Vení, por favor, ya está. ¿Qué corno pasa ahí? La gran pregunta. ¿Cuánto le mandó la bondad a Marcela Tiner? A ver... ¡Nala! ¡Me da una semana, mi amor! ¡Ay, mi amor! Acaba de entregar Marcela Tiner 8 minutos más tarde. Hoy no sé si tenía excusa, la radio, lo que sea. Pero ayer un poquito más tarde. Hoy ya 8 minutos. Y mañana esperemos que entregue a horario. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. La gente se está quejando mucho, ¿no, Leo? El chat explota. El chat explota. No lo leemos porque somos buenos. ¡Nooo! Cuando es así que manda la producción, Laura, que se comunica con la producción de Bendita, lo leemos acá. Luego te hacemos un bloque entero. Porque la verdad, no es que la querida Marcela Tiner estaba hablando, yo qué sé, con Larreta, Santiago Cafiero. Claro, claro. No tenemos ninguna figura. Un invitado que era... No, todo bien. Estaban hablando de la salud de la salud de la salud de la salud de la salud. Y que es amoroso, pero... Lo que Marcela hace tiene un nombre. Puedes decir que se lo hace a propósito. Ustedes que conocen por él, la mente femenina. A mí me dio la sensación tipo Chile, ¿viste? No respetó el Tratado de Paz y corrió el límite. No respetó el Tratado de Paz, me gustó. Se llama desconsideración. Desconsideración, dice Marcela. Es una desconsiderada con la múfala. Me parece que tiene sus tiempos, Marcela. ¿Sigue en Francia, Marcelita? Sí. Sí, tiene sus tiempos. No importa nada. Allá son las nueve de la noche. ¿Quién perdió? Están pensando que en un rato cena. Es la hora de la comida. Es lo mismo que Juanita desde el yate del dueño de coso. Igual la hora cuando se cruzaron. Debería haberle dicho.